En la que estemos trabajando, podemos sacar una función implícita del X, del Y, en el caso de que fuera de tres variables, en el centro también se puede. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer el último de función implícita antes de ver uno con Jacobiano. Chiquillos, el tema importante, el ejercicio que les voy a hacer ahora, que es lo que me importa, que ustedes entiendan que yo al hacer esto, estoy definiendo el X como una función. Entonces, para mí el X deja de ser una variable y pasa a ser una función. Entonces, ¿qué pasa si yo les hubiera pedido, supongamos que tuviera un ejercicio de tres variables? ¿Ya? Y definimos el Z en función de X, nos haya quedado, supongamos, Euler a la X más Y partido 2Z. ¿Ya? Y que el Z de Y nos quedó, X más Y partido 2Z. ¿Qué pasa si yo les pido que calculen el Z de Y de X? Yo esto que tengo acá, tengo que derivarlo. Si yo lo derivo en función de X, me va a quedar la derivada de lo de arriba, ¿cierto? Que sería 1 por lo de abajo sin derivar, ¿cierto? menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo. Porque yo al momento de hacer esto, definí el Z como una función. Y si yo el Z lo derivo en función de X, ¿cuánto me quedó? Z derivado en X. ¿Qué es? Eso. Partido, 4Z al cuadrado. ¿Ya? Porque no pude encontrar el control que una vez salió, pero salió un ejercicio así. Y todo el mundo lo tuvo malo. Porque después, derivado como si nada, derivado como el Z constante. Y no, porque si ustedes hicieron todo el procedimiento, demostraron que el Z es una función de X y de Y. Por lo tanto, si yo lo derivo en función de X o de Y, voy a obtener otra función, una función derivada. ¿Ya? Voy a escribirlo.